Sí, de a poco va tomando fuerza, es un procedimiento bastante lerdo, pero bueno, el pasado 2 de marzo viajé a la ciudad de Danfune, junto con el profe de Río Cuarto, en representación de la zona sur de Córdoba, en donde se juntaron todos los delegados de la provincia de Córdoba, y bueno, hemos tocado un par de puntos importantes en cuestión de organización. El primer punto que se tocó fue cómo íbamos a dividir y cómo nos íbamos a hacer cargo de la provincia, y se decidió dividir a Córdoba con sus respectivos departamentos. Bueno, yo estoy a cargo de la zona sur del departamento de Río Cuarto, todo General Roca, y la parte de Roques Peña, me parece que era el otro departamento, San Peña, junto con Analia Fernández, y después en sociedad con los profes de Río Cuarto, con Ana Luz Maldonado, Matías Guigue y Diego Romero. Así que nos hemos, más o menos estamos siempre en contacto para ir viendo si hemos podido sumar gente o no, de informarle, porque pasó en la reunión esta que después de las 3 de la tarde, se llegaron todos los profes de la zona de Danfune, y había profes que no estaban enterados, interesados en esto, o no estaban enterados de lo que estaba sucediendo. Más allá que, como decíamos muchos, si te enteraste por un rumor, creo que hay que buscar la información, que es lo que yo hice, busqué la información cuando me llegó el rumor, me contacté y bueno, hice la reunión y empezamos a avanzar con esto. Y bueno, entre todos los profes decidieron que yo sea el representante de esta zona, y el otro tema que se tocó fue el tema de empezar la cuota de afiliación, que se va a cobrar cada dos meses, que es una cuota de 250 pesos por mes, y se va a cobrar cada dos meses, que sería 500 pesos. Lo que faltaba solamente era que la contadora de la asociación brindara, consiguiera el CUIL para empezar a ver cómo va a ser la forma de pago, si no saben si va a ser por medio de transferencia bancaria, o rapid pago, pago fácil. Hoy en día hay un montón de formas de abonar, así que tenían que definir la comisión organizadora de cómo lo iban a organizar el tema del pago. Y después, bueno, empezar a buscar beneficios, de buscar descuentos en casa, en el caso que requieren nosotros los profes de folclore, en casas de tele y demás, calzado, por ahí cursos para brindarle a todos los grupos para hacerles descuentos y demás cosas. Pero ha sido bastante positivo lo que se ha charlado, que fue muy corto, porque ahí una cosa fue llevando a la otra, que se desviaban un poquito, pero todo apuntaba a lo mismo, pero distintas opiniones que había que abrir el ojo para que no se escapara nada y que podíamos ir todos por la misma senda. Había algo que estaban todos en la mira, que tenía que ver con una posible mutual para los profes de danzas. Eso es lo que van a empezar a gestionar ahora para ver los beneficios que nos pueden brindar las mutuales. Y después la otra, el seguro de vida, que estaban viendo si iban a poder realizarlo por las 24 horas en el día, porque hay muchos profes que vivimos viajando prácticamente durante todo el día, entonces de poder estar asegurado las 24 horas del día. Pero era ver con una aseguradora también con eso, para poder mantener un beneficio más para todos los profes. Y en un futuro también empezar a incluir a los bailarines también de cada uno. Seguramente el folclore será materia en los colegios, ¿se trata ese tema? Se trató, es difícil, pero bueno, la asociación va a tratar de ayudar en lo posible a algo. No es nada acertado, pero bueno, eso va a depender todo del ambiente político, de cómo ahora empiecen de vuelta a preparar la ley para pasar por todas las cámaras que requieren en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, es un anhelo grande para todos y ojalá que se pueda lograr. Y después, bueno, déjame recordarle a los profes de Vicuña y Maquena que el día domingo hemos acordado de juntarnos para transmitirle todo esto y charlar otros temas sobre el tema ambiente local. Hay cosas que por ahí a algunos nos molestan como profes con respecto a las instituciones. Entonces, por ahí de charlar un poco y ponernos un poco en hacerlos respetar un poco más a los grupos folclóricos de la localidad más que todos. Así que los invito a todo el domingo, ya después voy a estar informándoles del lugar donde nos vamos a reunir para empezar a informar todo esto sobre lo que estamos hablando.